¿Qué es la canción de Cuna por Hambre? ¿Qué es la canción de Cuna por Hambre? Pero bueno, por eso tenemos que cambiar la cosa. Así que el 4 de septiembre yo creo que estamos claros, ¿no? Bueno, aprobamos de todas maneras. Eso, entonces yo miro a mi hijo, que aquí está, y me da terror, como cualquier madre, pero me da terror sobre todo cuando lo miro y le digo... Ay, mi niño, tu sonrisa, tus colores, tu inocencia. Me hacen temblar ante el miedo de caer en la indolencia. No puedo sino llorar, mientras tú ríes, mi niño, pues yo quisiera sanar con mi canción a otros niños. Para esconderte, mi niño. Yo he de ser una sentinela, que apague la luz del día y la hora de la escuela. Mejor es soñar mi vida. Y así escondidos del hambre, dormir también la carencia. Y así escondidos del hambre, dormir también la carencia. No, no se abran tus ojos. No, no despierten al mundo, y al maten de despojos, que hoy esperan vivir. El sueño a mi perdida, muy bien, soñor y caer en el resto. Y así escondidos del hambre, esos de niew. Sí escondidos del hambre, a mi Dios oye. Para el mundo eres de mi niño Voy a pasar en tu duelo Prepara no sentir el día que ha deleudado en tus sueños Prepara no sentir el día que ha deleudado en tus sueños No, no se abran tus ojos No, no perdieras en el mundo Ya no te dejó Que hoy te espera de vivir Pues, sueña lejos, mi niño Pero, por el regreso Que el hombre es el cuerpo Sueña lejos también Que el hombre es el cuerpo Que el hombre es el cuerpo Sueña lejos de mi niño Para el lugar de vivir